Hay que vencer a los españoles Piden santísima Que en este Odisea Salgamos bien librados Que esta tierra del encino Sea independiente De este yugo español Le pido de corazón Que nos proteja A todos los que vamos a ir A luchar En ese puente De Charalá Se lo pido virgencita de corazón Yo se que usted no desampara a nadie Y en especial A todos estos guerreros que vamos a ir Gracias virgencita linda ¿Quién es? ¡Piobel! ¿Está por ahí? ¡Sí, no! Gustavo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está en su casa! ¡Gracias, abedito! ¿Qué más, abedito? ¿Cómo se acaba? ¡Gracias, abedito! ¡Aguien, abedito! ¡Bien, abedito! ¿Usted qué tal? ¡Bien, bien! ¡Sí, señor! ¡Ay, Dios mío! ¿Tá alguna vez no tiene cualquier objeto más? ¡Con mucho gusto! ¡Aplícale la primera vez! ¡Ay, Dios! ¡Yo me llevo aquí! ¡Dejame la la, ¿o qué dices? ¿Qué más dicen por ahí? Pues a ver, lo que hablamos la otra vez Esto está muy jodido Hay que luchar por los muertos Si no luchamos nosotros, ¿quién lucha? Hay que hacerlo sentir Entonces, ¿qué? Pues, Gustavo, yo estuve pensando muy bien La propuesta Y estoy como decidido a ir a A defender la patria Nos toca defender la patria por ley Y al fin de cuentas yo no tengo que perder Mi familia es poca El arma, el arma, ¿cómo la tiene? ¿Está lista? Tengo lista mi escopeta, pólvora, munición Y mi... Muy bien Entonces no hay más que hablar Vamos y recogemos a Manuel Bueno No sé a Pingo, pero... Vamos Coge la munición, coge la arma Revísela bien Y vamos a recoger a Pedro ¿Está lista? ¿Está lista? Vamos entonces, bueno ¿Cuándo dejaría por aquí? Buenas tardes Compadre Abel, ¿cómo me le va? Bien, Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Lo más de bien, me vine a saludarlo, a visitarlo ¿Qué le pasó? Ay, que me pateó un caballo Yo venía a invitarlo a ver si íbamos a acompañar a aquella gente No, compadre Abel ¿A la guerra? La mujer ya va a pagar con el compadre Gustavo ¿Serio? Ella se fue para allá, sí Pero eso sí está bien decidida A mí me gustan las mujeres también, ¿no? Claro ¿Qué es la mujer arrecha que necesitamos? Sí, señor A ver en qué se puede colaborar con esta guerra ¿Y sus hermanos? También están arreglando los votos para ir Ah, bueno, porque necesitamos harto personal para defendernos Sí, señor Sí, señor Pero yo tengo jodido este chocate Hasta que no se me arregle, no puedo Listo, Pedrito, listo Entonces, ¿qué le digo al compadre Gustavo? Que me cuide la mujer Que ella va en disposición de ayudar Dios me lo lleve, compadre Abel Pero, y no se olvide que yo se sobar Yo voy a venir a hacer una apretadita, ¿o yo? Ah, bueno, yo voy a hacer unos recalces aquí para cuando ustedes vengan Listo, pues Sí, señor Entonces nos chiquemos Bueno, bueno ¡Compadre Emanuel! Mi hija, viene el compadre Gustavo a que me vaya para la guerra con ellos No, pero ¿cómo se le ocurre que usted se va a ir a la guerra? No te dejes convencer por esas cosas que te dijo el compadre Nos vas a dejar solos a mí y a tu hijo acá Si te llega a pasar algo ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo salimos adelante nosotros? ¿Cómo vamos a alimentarnos? No, papá, no se vaya Me pueden matar No, mimo, tranquilo Yo tengo recomendado de su mamá Y de las cosas de la casa Porque es que vamos a la guerra porque de los 10 animales que tenemos, de las 10 vacas hay que darle 5 al gobierno De los 10 ovejos, 5 también al gobierno Y el maíz toca dárselo todo Piensa en tu hijo, está muy pequeño, él no se puede hacer cargo de nosotros ¿Cómo vamos a alimentarnos? Tranquilo, yo vuelvo, yo regreso ¿Quién cuida de los animales? ¿Y su hijo regresa? Tranquilo, yo regreso y vamos a pelear por una causa y es la opresión que nos tienen los españoles Yo me llevo mi escopeta y regreso pronto, no se afane No, no te vayas, por favor Tranquilo, yo regreso Aquí es lo que hablamos, compadre ¿Cómo me le acaba? Primero que todo, ¿cómo está? Bien, compadre ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien, gracias Voy a hablar con la comadre Usted no se preocupe Siga, compadre Comadre ¿Cómo me le ha ido, comadre? ¿Qué más, mijo? ¿Cómo está? Vete, comadre, no se preocupe Que el compadre, yo sé que vamos Peleamos, jugamos españoles Usted sabe que aquí estamos jodidos Estamos jodidos, estamos llevados Usted lo sabe Nos tiene con ese yugo hasta aquí al cuello, no aguantamos más Ya llamaron los de Coromoro Ya llamaron los de Ocamonte Que nos vemos en todo en Charalá Listo, compadre, Dios le pague Ay, yo estaré bueno A ver, cóm No se afane, no se afane, mijo Yo voy con el compadre y volvemos Comadrita, ni más faltada Yo sé que no le va a pasar mayor cosa Tranquila, usted no se preocupe Cuide del chino mientras tanto Vámonos, compadre Vámonos, compadre Chao, mi hijo, Dios la bendiga Chao, mi Sí, ya no se atreve ¡Chichanos! 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 ¡Felicidades!